Y ya estamos de vuelta, como les anticipaba, para hablar del tema del día, que es la beatificación de los cuatro mártires riojanos. En un ratito vamos a estar hablando con el presbítero Roberto Queirolo, que es vicario de la diócesis, y con Carlos Ruiz, realizador audiovisual. Pero antes de conversar con ellos, los invito a ver un pequeño informe donde contextualizamos la beatificación de los cuatro mártires. Carlos de Dios Murias. Fue un fraile franciscano mendocino, fiel al estilo pastoral de Angelelli. Secuestrado, torturado y asesinado en Chamical el 18 de julio de 1976, junto con el presbítero francés Gabriel Longueville. Wenceslao Pedernera. Fue trabajador rural, laico de acción católica y seguidor de la pastoral de Angelelli. Fue asesinado en su casa a quemarropa frente a su esposa e hijas el 25 de julio de 1976. Enrique Angelelli. Fue obispo de La Rioja desde 1968. A pocos días del asesinato de sus compañeros, fue interceptado en la ruta y asesinado en Punta de los Llanos el 4 de agosto de 1976. ¿Qué dijo la justicia por los asesinatos de Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville? La causa se inicia en Chamical, pero se archiva en la justicia provincial. Absuelven a todos los acusados. Con la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, se reabren las causas por considerarse delitos de lesa humanidad. Las personas que habían sido sobreseídas porque no llegaron a juicio, fueron condenadas a prisión perpetua en diciembre de 2012. Luciano Benjamín Menéndez por el ejército. Luis Estrella por la Fuerza Aérea. Domingo Benito Vera por la policía de la provincia en Chamical. Ángel Ricardo Pezzetta por la Fuerza Aérea. Por el asesinato de Enrique Angelelli, el 4 de julio del 2014, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja condenó a prisión perpetua a Luciano Benjamín Menéndez del ejército y a Luis Fernando Estrella de la Fuerza Aérea. Por el asesinato de Wenceslao Pedernera, nunca se terminó de investigar porque el único imputado era Luciano Benjamín Menéndez del ejército como autor mediato. Y al morir, se extinguió la acción. En ninguna de las causas por los cuatro asesinatos, avanzaron contra los ejecutores. Solo hubo condena de autores mediatos. Muy bien, ahí veíamos un breve resumen de lo que pasó con los cuatro mártires riojanos que serán beatificados el próximo sábado 27. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas gracias. Roberto, ¿cómo se llega a la beatificación? ¿Cómo llega la Iglesia Católica a beatificar a estos cuatro mártires? ¿Cómo se llega a probar de que realmente han sido mártires? Hubo todo un proceso ahí, tengo entendido, en el que intervino el obispo Colomo en su momento. Tuvo que ver también que esté el Papa Francisco, un argentino que conocía la historia. ¿Cómo fue ese proceso? Todos los procesos de beatificación, sea de mártires o no, suponen un estudio sobre la vida de los sujetos. Sus dichos, sus costumbres, su compromiso. Porque, claro, para estar seguros de que ha sido una persona digna de ponerse como ejemplo, como modelo para los demás cristianos, tiene que ser prácticamente sin fallas. Así que se van a través de testimonios, se van editando unos elementos necesarios para el estudio y lo analizan la parte psicológica, la parte teológica, la parte de las costumbres, sus dichos, su actuación y luego se ponen de acuerdo entre todos para comunicar lo que han podido investigar y así se llega o no a la conclusión de que una persona se la debe considerar como beato o como santo. Hay que diferenciar, ¿no?, entre beato y santo. ¿Cuáles son esas diferencias? Sí, en la común beatificaciones o canonizaciones, se llama canon porque canon quiere decir como listado. O sea, ha sido incorporado al índice donde figuran los mártires. Para los santos en general, para acreditarlos como tales, suele exigirse en ese proceso que haya habido un milagro, como un signo divino de que por migración de esa persona, bueno, Dios ha actuado de tal manera para la beatificación. Y para la canonización, otro espacio hasta que suceda otro milagro, donde sería como la rúbrica divina de las consideraciones que uno se ha hecho acá en la Tierra. En el caso del martirio, como es una cosa, bueno, cruenta, dramática, se da por obviado el primer paso, de manera que no es necesario la existencia de un milagro obtenido por mediación del mártir, del testigo, sino que después, para ser canonizado, en el segundo momento, ahí sí hace falta. Carlos, bueno, vos, como realizador audiovisual, venís investigando hace mucho tiempo sobre la historia de Angelelli para poder, bueno, hacer un tropiezo de ternura, que es una película que, bueno, vamos a poder ver estos días. Contanos, ¿con qué te encontraste vos cuando empezaste a investigar sobre Angelelli? Bueno, yo empecé hace mucho tiempo y han cambiado mucho las cosas, ¿no? Cuando yo empecé a hablar de Angelelli era prácticamente un tema tabú. ¿Cuándo empezaste? En el año 2000, 2001. Claro, hace mucho tiempo. Es mi primer proyecto cuando yo termino mi carrera de cine. Y me pongo a hacer un tema gigantesco, que ahora me doy cuenta, pero cuando uno recién empieza cree que puedo hacer todo. Y no había mucha información, o sea, había que ponerse a investigar, cosa que tuve que hacer. Y recuerden que estaban las leyes de dodencia de vida, punto final, el indulto. Había casi ninguna posibilidad de que se reabrieran las causas judiciales. Entonces, bueno, mi idea en aquel momento era sumar, hacer un granito de arena para difundir la figura de él y que se hiciera justicia, ¿no? Bueno, pasó el tiempo, el proyecto tuvo un montón de vaivenes, como todo, este proyecto así independiente como fue este. Y se logra concretar recién ahora, para los 40 años. Entonces había cambiado bastante. Ya ahora se va a beatificar, la justicia ya condenó a los asesinos. Pasaron muchas cosas desde el año 2000. Pasaron muchas cosas en el medio, que no fueron casualidad, ¿no? Fueron un fruto de mucha lucha, de mucha gente que mantuvo la memoria viva durante todos estos años. O sea que se llega a esto luego de un largo proceso, ¿no? Y entonces la película, con el mismo material, material nuevo, y archivo nuevo que apareció en los últimos años, se hizo con otro guión, donde se pone el foco, ya no tanto en esa parte judicial, ¿no? De explicar qué había pasado con su muerte, sino el foco se pone más en la figura, en su parte humana, ¿no? ¿Qué crees que significa Angeleli para los riojanos y riojanas? Yo creo que los riojanos todavía no se han dado cuenta. O sea, no nos hemos dado cuenta lo que está por pasar ahora. Si bien es cierto, lo consideramos una figura importante, ya se lo pone al lado de Facundo Quiroga, pero no nos hemos dado cuenta la trascendencia que tiene y la forma en que Angeleli se mete en la historia de la rioja. Claro. Y ojalá, ojalá, con el tiempo nos vamos dando cuenta de lo que significa tener estos cuatro mártires y que su legado, la figura de Angeleli, pero también su mensaje, pueda meterse, digamos, en la vida nuestra, en todos los aspectos. Si vos te ponés a pensar el mensaje de Angeleli metido en la política, en el arte, en la... Ahí estamos viendo imágenes de la película, ¿no? Son imágenes del documental. Sí. Y bueno, Angeleli sería como un faro, así, que ilumina nuestra historia y que la divide en dos. Hubo un antes y un después. Roberto, a ver, que la iglesia beatifique a los cuatro mártires implicaría tomarlos como un ejemplo, como un modelo a seguir. Pregunto esto porque han pasado muchos años y en aquel momento quizás no era bien visto lo que ellos hacían, ¿no? Salirse del orden establecido. ¿Qué es lo que reivindica hoy la iglesia de estas cuatro figuras? Y justamente su coherencia, ¿no es cierto? Toda canonización o beatificación cuando uno, a una persona, se la pone como modelo justamente a seguir por su coherencia, por su fidelidad al Evangelio, y en este caso hay un heroísmo diluido que es a través de toda la vida, vivir siempre de acuerdo al Evangelio, habiendo superado tantas oportunidades de darle la espalda. Y está esto que es cruento, que es un sacrificio así mortal ante las circunstancias justamente y las causas de haber sido martirizado. No es el tipo de muerte, no es la intención, es lo que el mártir testimonia con su vida, lo que lo hace realmente tal. ¿Qué cree que fueron ellos para la iglesia en aquel momento, en el 76, y qué son hoy para la iglesia? Vivimos en función del dinero, de la comodidad, de la pinta, del pasarla bien, justamente son la encarnación del mensaje evangélico, del mensaje de Jesús. Así que eso es perpetuo y para todas las generaciones, que se encarnará o se plasmará de distintas formas según las épocas, pero que tienen siempre el mismo valor de animarnos, es decir, el Evangelio vale la pena, el Evangelio es posible vivirlo, vale realmente la pena ponerse en el camino de seguimiento de Jesús, cueste lo que cueste, incluso a una cuesta de la vida. Carlos, ¿qué muestra un tropiezo de ternura? Justamente el nombre, el nombre documental sale de haber encontrado en todos estos testimonios que se fueron recogiendo al lado de tantos años, colaboradores, amigos, gente que estuvo muy cerca y que vivió en primera persona todos estos hechos históricos, tienen como común denominador la ternura. Todos hablan de la ternura de Geleri. Así sea gente joven, gente religiosa, gente vieja, todos coinciden en la ternura de este pastor. Y un tropiezo de ternura viene de ese poema de nuestro gran poeta, riojano Ariel Ferraro, que dice, Luciérnagas del mundo, uníos para que la noche ciega de los hombres tenga solo tropiezos de ternura. Entonces a mí me pareció magistral eso, porque uniendo la ternura de Geleri con esta noche ciega, que fue la dictadura y todo esto trágico que vivimos, que lo podemos traer hasta hoy incluso, ¿qué fue Geleri dentro de todo eso? Sino un tropiezo de ternura. Entonces a mí me pareció que... Y muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Bueno, ¿cuándo vamos a poder ver esto? Ya para ir cerrando. El documental se proyecta este miércoles a las 20, como marco, dentro del marco de los actos de la beatificación, en una carpa que está en la Plaza 25 de Mayo, que se llama Carlos Dios Murios. Bueno, nos esperamos, porque va a ser una de las proyecciones más lindas, me parece, porque viene mucha gente afuera, va a haber muchos incluso testimonios que pueden aparecer ahí, porque lo más importante de esto me parece que es la charla posterior. El intercambio que viene a pasar. Claro, exacto. Así que bueno, están todos invitados. A la noche, miércoles. A las 20, miércoles 24. O sea, esta noche. Sí, este miércoles 24. Este miércoles. A las 20. Exacto. Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos para hablar con Delfi Fausone de Angeleli, pero desde una perspectiva joven. Ya volvemos. Delfi Fausone de Angeleli